...con un tiempo oficial, una hora, trece minutos, veintiscientas segundos, Arturo Cortés Vieras. Y aquí está el momento para tener nuestro momento en la detalla, le vamos a entregar las flores y chévere, final de nuevo, de tres metros de felicidad. En segundo lugar, tiene un tiempo oficial de una hora, once minutos y cuarenta y nueve segundos, es para Flavio Hernández Archanes. En segundo lugar, le entrega la medalla, las flores y chévere, final de nuevo, le entrega el trofeo. Felicidades. En primer lugar, con un tiempo oficial, una hora, once minutos, veinte segundos, este competidor ha ganado todo en su vida, Mauricio Méndez. Y aquí estamos, a la tarde de Los Ángeles, a la dos gentes, directora de la Comisión Estatal de Cundula y Deportes del Estado de Oaxaca, entregando la medalla, las flores y chévere, final de nuevo, entrega el trofeo. Vamos a la foto oficial, por favor.